muy buenos días tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren nosotros ya andamos aquí corriendo como se dan cuenta hoy fue día de correr tuvimos una cita temprano mayo así que pues decidimos venirnos a correr un rato por lo menos una hora ya después allá vienen atrás allá va a dar la vuelta se me quedó atrás ya después este que esté el verano que ya entre más el verano que ya esté más este el tiempo más bueno que ya son los días largos este lo vamos a hacer en las tardes bueno yo realmente las mañanas no puedo porque trabajo pero cuando tengo cita yo las aprovecho ya sea el gimnasio o me vengo a correr pero como ahorita no he corrido mucho ya me encanta correr en realidad yo desde niña corría siempre desde que estaba en la escuela me ponían a competir este hacemos competencias con otros lugares y una vez me tocó ir a donde fue tú creo que la piedra parece fuimos sí y hay veces no es no es tan importante que gane sino que tú que tú tu presencia también fue ahí la competencia el entusiasmo las ganas este y nunca es tarde para empezar chicas que digan ay yo no puedo yo me duele esto no empiecen de poquito en poquito se puede yo realmente en el frío pues no salgo mucho al parque porque obviamente pues está bien frío no se aguanta y en el en el gimnasio no me gusta caminar mucho en las caminadoras como que no me hallo no sé por qué me gusta más hacerlo aquí al aire libre entonces en las tardes siempre me ha gustado ir y siempre les he compartido historias en instagram cuando nos viene me voy a correr en el durante el día la hora que yo puedo y así en el día en el ver en las tardes me pongo y hasta me sirve para broncear me pongo mi bronceador me no me pongo chamarra me pongo así nada más y me bronceo bien bonito y te disciplinas te despejas haces algo diferente para ti misma para tu salud para tu persona y este eso es lo bonito que tenganos una meta de de nosotros mismas y a mí siempre les digo me gusta caminar correr este a meterme a las clases de zumba de bicicleta de de pesas pesas no hago mucho para que les voy a decir pero en este año si ya me puse como meterme pues poquito más a las pesas algo diferente y ahorita solamente voy a correr una hora y nos vamos a bañar porque tengo que salir a un lado así que pues este corro una me aviento una vuelta corriendo y me ha vuelto una vuelta caminando y así una y una porque como no quiero así como esforzar mi cuerpo tanto lo hago una y una una troteo una corro una troteo una corro si están ganando las vueltas nomás que ahorita vienen atrás allá vienen mire allá ya vienen este ahorita vamos a comenzar la vuelta corriendo pero la voy a esperar porque ya como que ratito le agarran calambres este pero si chicas ustedes pongan que también bien positivas y bien activas ya terminamos de correr chicas estoy que hasta el sol y citó me peguen como me suda como me brilla el sudor y hay hijo de la fregada que joda nos metimos una hora yo creo que pasadito de la hora más o menos este corrimos una vuelta corrida una vuelta una vuelta troteando una vuelta corriendo y una vuelta troteando porque como ahorita apenas vamos comenzando porque pues saben que no no es cuando ya empiezas una rutina que ya te dedicas todos los días a correr a correr pues si te puedes aventar unas 30 minutos sin parar corriendo pero cuando vas empezando no esforces tu cuerpo tanto porque si no después vas a decir no yo no puedo yo no puedo y eso es lo que nos hace que nos rindamos porque dice yo ya no puedo correr y ya no 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 importa que no corras el chiste es caminar o trotear andan unas viejitas que créanme que apenas si pueden dar el paso pero hayan dado una viejita que mis respetos y toda la vida les voy a decir esto mis chulas el día que yo ya no pueda me voy a sentir incapacitada que yo no sé dios mío me tiene que mantener activa para yo tener la fuerza y todos los días tener una meta de querer este caminar porque mi admiración para esas personas que ya están grandes de edad que apenas y puede y me he topado con gente tan mayor como ahorita que andaba corriendo andaba una viejita que apenas y podía levantar sus piecitos nomás los arrastraba mi admiración para esas personas que tienen la fuerza de voluntad que a veces nosotros que estamos un poquito más jóvenes nos rindemos y decimos no podemos y esas personas se los se los aseguro que hacen el sacrificio no por querer caminar chicas sino por la salud que ya se los está pidiendo y eso es lo que a veces a nosotros nosotros mismas nos hacemos que las enfermedades nos vayan cayendo porque porque mantenemos el cuerpo dormido no lo movemos no caminamos no hacemos lo que de verdad necesitamos en el gimnasio van personas que traen este ya ven que hay como andadores para que caminen hay yo he visto personas que acomodan al andador se sientan en una máquina empiezan a mover sus piecitos sus manitas pero hacen el propósito hacen el intento no se quedan estancadas las personas y he visto cada persona y esas personas son las que a mí me motivan digo ellos pueden yo también puedo esas son las personas que a mí me motivan las personas que realmente este hay me escurre el sudor que realmente tienen la capacidad y quieren aunque no la tengan quieren hacerlo como les digo querer es poder y poder es hacer no hay que quedarnos sentados hay que dedicarnos un tiempo nosotros como personas será que a mí me encanta a mí me encanta todo esto y cada que corro digo mañana tengo que correr un poquito más mañana tengo que caminar un poquito más yo misma me pongo mis metas yo misma yo misma yo no esté como les digo hay veces dices hay es que yo me da flojera porque yo no tengo a nadie no chica no necesitamos a nadie para poder este nosotros querernos como personas hay que correr hay que no necesitamos una amiga para que podamos ir a correr o a caminar al gimnasio yo tengo compañeras que pues obviamente las veo en la zumba pero no quiere decir que con ellas ando para arriba y para abajo yo las veo ahí y son compañeras de zumba compañeras de bicicleta pero me motivamos y cuando no van está bien yo voy yo para mí no por no por querer ir a buscar amistades estoy que me ahogo tengo un calor terrible lo que chicas nos vemos porque me tengo que ir a la casa a darme un baño ruso y tengo algo que hacer así que pues nos vemos no sé si les hago un en vivo ahorita vamos vamos a ver qué hacemos en la casa ahorita rápido hola chicas del corin cómo están cómo andan qué hacen nosotros ya vamos aquí rumbo a un levantamiento que nos invitaron y pues ya vamos aquí con el como el jaquete bien colgado entonces pues a ver cuánto nos duramos porque está lejecitos entonces vamos a un levantamiento y pues nada eso fue todo nuestro día ahora hagan de cuenta que la mañana me levanté y me fui a la clase de zumba y luego de la zumba me metí a la de bicicleta y este ya llegué y me bañé desayuné bueno de almorce porque desayuno ya no fue porque llegué como a la casa como a las 11 así que siempre se tarda uno bastante más en las clases entonces ya luego me vine y ya que acabamos de comer y todo eso pues ya después me metí a bañar y ya nada ya vamos este entendidos como bandidos por ahí viene la chinita así que pues ahí nos acompañan un ratito no sé qué van a hacer ya sabemos que íbamos y no íbamos pero porque supuestamente había agua hoy pero no llovió así que pues estamos en el tiempo en la noche puesto porque va a llover todo el día mañana todo el día va a llover mañana pero no importa o sea que lo bueno es que ahora no llovió por una parte está bien porque como mañana llueve vamos a estar todo el día encerrados así que pues mejor decidimos venirnos y dijimos pues para no estar mañana aburridos y ahora aburridos porque como la lluvia no deja salir a ninguna parte porque ay dios mío cuando llueve llueve bastante así que decidimos mejor salir hoy y pues ya mañana si no salimos a lo mejor nada más a misa y ya después nos nos venimos a la casa y pues hay cosas que hacer ya ven que hay en la casa el que hacer sobra este no tengo ropa para lavar pero pues ahí le doy una limpiada a la casa porque no me hallo estar sentada todo el día así que pues vámonos chicas los días miren hoy me levanté con ganas de venir a este restaurante vamos a ver qué tal está esta comida es un restaurante nuevo que abrieron aquí en miren este es como un taquito de no sé qué está bien muy bien miren ese se ve rico y ese también ya desde cuando tenemos ganas de venir a este restaurante está aquí en el alabaster y así se llama miren así se llama así que olvidé decirles que yo yo pedí un plato vegano supuestamente dice ahí que es vegano entonces se miraba bien sabroso y tienes que ya lo probé el caldito sabe bien rico trae también esto miren como una son una pasta oh my goodness está bien sabroso está bien bueno si le recomiendo que vengan aquí está muy bueno tiene muchos platillos y venden las bebidas estas también vienen las bebidas estas todos pedimos caldo porque se nos antojaba el caldito nada bichini estas también están bien sabrosas estas está bien bueno está cayendo puras bolas oh my goodness es granizo vean es puro hielo oh no lo puedo creer el fin del mundo chicas el fin del mundo vean eso a ver baja la kitchen porque da el reflejo no sé si se alcanza a ver pero vean el piso hielo bolas de hielo están cayendo vean nos está cayendo bolas a ver pues ya no son bolas oh my goodness como no irá 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 las bolillas ya nos anda cayendo hielo oh my goodness que raro en la lluvia vean como está lloviendo miren el aguacero como se ve la lluvia tan fuerte que raro en la lluvia tan fuerte oye como atrena unas bolotas en la aguacera si tío oh my goodness oh god no oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para prepararnos, para irnos a trabajar, porque hoy es lunes y tenemos que comenzar con la pila bien puesta, bien positivas, porque comenzó la semana. Me puse mucha, esta con poquitita que te pongas ahí tiene, porque rinde como que se hace mucha, y me queda muy aguadita. Pero siempre que me pongo una cremita o algo, me pongo una porción muy pequeña, y ya que me la pongo, dejo que se enfríe. Dejo que se enfríe, perdón, me acabo de levantar, no sé lo que te digo. Dejo que se seque, dejo que se seque, y ya cuando se seque, me pongo mi crema normal. Y ya que me pongo mi crema normal, este, luego me pongo el protector solar. Entonces ahorita me estoy poniendo para los labios, porque se me parten mucho. Y me encanta este tipo de vaselina, que es muy buena también, esta. Me encanta como dejar los labios, y no me estantes. Este, ya voy a dejar que se me horíe poquito, mientras voy a atender la cama. Y luego me pongo mi cremita esta, de día. Que trae colágeno, me encanta mi cremita esta. Y luego me pongo el protector solar, que es este. Es todo lo que me pongo en la cama. Pero ahorita como me puse esta, si bien humedas, este, voy a esperar que se seque. ¡Gracias! ¡Gracias! No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Yeah, I have my bed I put my My cremita This is like Like a suero, more or less No, I don't know I'm going to put my cremita In the face This Siempre les digo que me gusta que la crema esté ya Ya se haya, esté absorbido a mi piel Que absorba todo lo que me pongo Y después me vuelvo a poner otra cosa Así por eso espero un ratito, espero Y después me pongo otra cosa Ahorita ya este También me pongo poquita cremita en mi cuello Y esto es todos los días Mi rutina diaria Pongo que me pongo Y le pongo mi perfume Mi desodorante Pongo este perfume Y le pongo un poco de De este para la Para la ropa Le pongo un poquito de este Ok Hay que andar bien aperfumadas chicas Ahora me voy a poner mis aretitos Ustedes saben Tiene que No ponerse el aretito Porque de por si andamos Este con la Greña bien cortada Así algo chiquito Y ahorita ya nada más Me voy a poner poquita agüita en el pelo Y un poquito de este Que me pongo Que ya se los he mostrado muchas veces Me pongo un poquito Y ya me queda bien bonito el pelo Lo más que siempre me lo Me pongo esto Para que no se me llene de Pues de crema O así Entonces ahorita ya Está poquito Aumentante la crema De todas maneras Si no se devuelve la crema Ahora voy a usar El protector solar Es este Que se los he compartido Muchas veces Es muy bueno Y aparte chicas Trae color Miren Como si fuera maquillaje Te lo pones Suavemente Vean como cambia la cara Un poquito Si bien Un poquito Que cambia Todo lo echas para acá Para atrás Todo va hacia para atrás Así Y me gusta muy mucho Este protector solar Porque este Como que se lleva muy bien Con mi crema que uso Porque yo no sé Si se fijan Que a veces usas una crema Y usas un protector solar Y como que se hace plasta Que esa como Como que no se lleva bien Este no sé Si sean las cosas Que traen los productos Y este sí Me gusta bastante Como Se lleva perfecto Fíjense que este Protector solar Me lo llevé La otra vez Que fuimos a la playa Y me puse Y siento que me ayudó bastante No me quemó tanto La cara Como Como otro Que estaba usando Que nomás Me la ponía roja Y bien feo Que se me ponía La cara bien manchada Como que no me ayudaba mucho Y ya que me recomendó Este Este ¿Cómo se llama? Termartolo Pues ya Lo usé Y aquí en los ojos Pues nada más Me pongo esta Este es de día Y de noche Este es como para Tus Este Los ojos Que no Este es donde Me pongo Poquita Y ya Es lo que uso Todos los días En las mañanas Este es mi Mi este Esta es mi rutina Diaria de la mañana Y ahorita Me voy a poner Un poquito de esto Que me pongo Para las Marices Porque Traigo mucha alergia Como ya llega El tiempo del Del Pooling Y todo eso Me empieza a dar Como alergia Todavía no Porque todavía estoy oyendo Todavía no tira la hoja El árbol Pero ya empieza A sentirse Como esa Ustedes saben Esa Este Este No sé si Que sea Lo que se siente Uno cuando Llega el tiempo De la alergia Luego lo siente Uno así como Ay no sé Ahorita Ahorita me voy a Me voy a poner En el tiempo Del verano Ahorita que estaba Viendo Me gusta usar Este polvo Miren En el tiempo Del verano Uso este Polvito Que es Trato de Casi siempre Usarlo Y yo Ahorita Voy a poner Poquita agua En el Como les digo En el pelo Me lo voy a arreglar Un poquito Así Con agüita Y ya me queda Bien bonito Déjenme Voy a preparar Mi café Bueno ya que terminamos Este De hacer el café Le puse una cucharada De esto Por eso es que trae Como bolitas Ahí Le puse una cucharada De macha Este En polvo Así que Por eso se ve así Miren Y le vamos a poner Este Este yo lo uso También bastante Que ya casi no tiene Lo compro de Costco Porque me conviene más Porque ya en la Walmart Está muy chiquito Y es por el Precio que lo compro En Walmart Es el precio Que lo compro En Costco Y este está más grande Entonces este Es colágeno Me encanta Entonces este Lo pongo en un licuado Me hago un licuado De plátano Con Le pongo Avena Le pongo ¿Cómo se llama? Luez Y un poquito De canela Hielos Y le pongo Este Y queda bien bueno Es todo Lo que le pongo Y aquí A este Cafecito Le voy a agregar Un poquito De De crema De esta Hay veces Compro diferente La chinita He hecho esta Pero a mi me gusta Usar mucho La La otra Que es de Como de No me acuerdo Como se llama Pero está muy buena Pues echamos De diferentes Este Y cuando ya se me termina La macha esta Que ya no tengo Y hay veces Quiero como dejar De tomarla un tiempo También sirve mucho Le pongo una cucharada Cuando no hago el licuado Le pongo una cucharada De esta Al café O sea que lo vareo No es específicamente Y me gusta bastante Chicas Mucho Mucho Del saborcito Que le da la macha Con el Con el cafecito Así que pues Ahorita ya lo voy a echar A mi termo Miren chicas Olvide decirles Que este perfume Y los venden En TJ Maxx O en la Hound Goods Y huele tan rico Me compre como tres Y también donde les digo Donde los pueden conseguir En la En la Nostrum Este los agarramos De la Nostrum Pero Los venden En muchas partes Los he visto Pues en los lugares Que les mencioné Y es como un perfume Para la Para los cuartos Para ponerle a los cojines Y me encanta Como huele Así que ahorita La vamos a poner Aquí a la cama Para que huela Bien rico El cuarto Que están limpias Pero de todas maneras Me gusta ponerle A los cojines Entonces Para que se vayan Como Que los malos olores Le pueden echar Aquí a las Y huele bien rico Chicas Comprenlos Y también a perfume En su cama Hay uno que huele Bien bonito Y hay otro Que les voy a mostrar Ahorita Este es como para Ponerlo cuando Acabas de atender La cama Y esto se lo recomiendo Los venden en Target También el otro Pueden encontrarlo En Target Pero de otros tipos De marcas Pues Este lo venden En Target También Y este es muy bueno Para relajarte Hay como para Si tienes Este Hay de muchos Hay de muchos De muchos De muchos De estos Pero hay de muchos Como para relajarte Para que te des sueño Para Para muchas cosas Entonces este lo pongo En la noche Este lo pongo en la noche Pero este es bueno Ponerlo como en las cobijas Donde vas a dormir En las almohadas Y el aroma Como que te relaja Entonces yo compré este Y dicen que es bueno Para relajar Y pues si Si te ayuda bastante Entonces este es lo que Lo pongo en la noche Si le quieren tomar Una Una captura Y lo pueden conseguir En Target Les digo Y ustedes pueden conseguir El que ustedes quieran Y en la noche Pongo este Y huele bien rico también Así como A A A flores naturales Así como No huele así como Que tú digas A perfumes Y todo Pero estos Son Este más o menos Me lo Me lo imagino Como esos que sacan El Ya ven que hay unos Que tienes un aparatito Los pones en la cama Los conectas En el Como se dice En la luz Y empieza a soltar Como un humito Un humito Más o menos Es esto Pero este es el líquido En spray Tú lo puedes poner No lo estás Así como Este es en spray Pero huele Entonces más o menos Es así Pero este Porque allí también Están esos Que los conectas Y es como un humito Que sale Y se penetra Todo el cuarto Y estos son el líquido Entonces a mí Yo lo agarré líquido Porque así lo puedo poner Cuando me voy a dormir Antes de dormirme Como por ejemplo Si me voy al Al baño Y me voy a lavar La cara Me voy a lavar Los dientes Antes de venir Y quito todo Lo que quito Aquí de la De mi cama Pongo este Y ya para cuando Me voy a venir Que ya me lavo Mis dientes Me lavo mi cara Ya huele bien bonito Y ya empiezas Como a empezar A aromar el aroma A relajarte Y ese fue el que yo compré Esta es la tapa Del otro Pero si quería Compartirles estos Para que a ustedes Si les gusta Pues cálenlo Y ya me voy a lavar Y ya me voy a lavar